Si quieres puedes ir a por Mewtwo Es que Es que Lo de Mewtwo son dos cosas, uno es Completar la Pokédex Vale, para completar la Pokédex Y otra cosa, mira, ese tío Quiere pelear con un Jinx, y otro Es Es que los senjadores, tío Es que, o capturo a los Pokémon A un nivel alto O capturo a los Pokémon a un nivel alto Como Por ejemplo A ver, por ejemplo Que Pokémon he atrapado a nivel alto Por ejemplo, mira, tengo aquí un Rainhorn Al 23, y aquí Al 42, lo atrapé al 42 Ver datos, vale Lo atrapé Mira, he encontrado con nivel 42 Al 42 A nivel 42 Vale A ver Otro Pokémon que me voy a encontrar a nivel alto Así Mira, al 40 Al 39 Al 39 Al 39 No sé por qué tengo tantos Tauros La verdad Esto Me lo encontré al 36 Mira, me lo encontré al Ah, me lo encontré al 36 Esto me lo encontré al 43 Mira, esto puede Esto está al 43 Esto está al 42 Esto está al 40 Esto está al 37 Esta al 38 Esta al 35 Esta al 42 Esta al 41 Esta al 44 Esta al 38 Esta al 44 Esta al 28 Esto ya es jodido Esto está al 33 Vale No sé si Esto está al 39 Esto está al 42 42 Esto está al 42 Esto está al 46 Esto está a un nivel mierda Esto está al 30 42 39 39 Al 42 Al 38 Al 40 Al 39 Esto son los Ciders Esto está al 39 Al 40 Esto me lo encontré He encontrado con el nivel 39 Y está al 39 Vale He encontrado al 39 Y al 39 Vale Y los demás Lo demás para los otros Vale Vale Que yo no he subido de nivel A los Pokémon Esto Porque no hay forma Aquí es muy difícil Subir a los Pokémon De nivel Porque no puedes pelear Contra la gente No puedes pelear Contra No puedes pelear Contra No puedes pelear Contra Lo diré Mira Esto te pide Un Polvo Yo voy a ver Que piden por aquí Un Polirood Un Jinx Un Venonat Que te está al 65 Mira un Venonat Este te pide un Starmie Es que es una locura Yo creo que es una locura Yo creo que me tengo que pasar La liga Pokémon Varias veces Para poder subir De nivel A los Pokémon Que te piden ¿Cómo voy a subir Un Piña 65? Bueno Y este te pide un Golduck Y habrá que verlo Aquí mira Te pide un Ark Un Ekans Mira Y aquí Mira Esta te pide Un Bulbasaur ¿Qué hago? Esto es una locura Ojo Y el Mewtwo Mewtwo estará al 70 Vale Mewtwo estará al 70 O sea que me tendría que pasar La liga Pokémon Otra vez Me tendría que pasar La liga Pokémon Otra vez Mira Mewtwo ha entregado Vaya Frambo Pues Tengo que hablar Más con él Me tendría que pasar La liga Pokémon Varias veces Para intentar llegar Al 70 A ver Voy a pelear Contra este instructor Wow El campeón Supongo que tú Puedes entrar En esta hueva Yo me encargaré De entrenarte Si quieres Sí A ver A ver A ver Que Esto es un instructor Que me dará Alguna MT Bueno Entiendo Fernando Tiene 5 Porque mucha vale En serio El primer Un Rhylond Contra el Pikachu No puede ser Tío No puede ser Vale Voy a Darle Al El Blasto Es que el Venusur Tiene más vida Yo lo siento mucho Pero creo que voy a ir A por Mewtwo Amigo Carlos Porque eso De los entrenadores Mira Después de este Vamos a ir A la Ojo Vamos a ir A la liga Pokémon Vale Porque allí había Un Venusur Vale Había una chica Que te daba Bueno Que peleaba Contra un Venusur Y voy a ver A qué nivel Está el Venusur Porque como esté Al 90 Al 100 Me voy a cagar Mucho en su puta madre Y me va a llevar Muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo El entrenar A los Pokémon Fuera de cámara Es que voy a tener Que entrenar A los Pokémon Fuera de cámara Voy a entrenar A ver Carlos Puedes buscarme Puedes buscar Una lista De a qué nivel Están los Pokémon De los entrenadores Maestros Esa gente Que está tan rota Si puedes Si puedes Si puedes Si no puedes O si Bueno O si no quieres Vale Sé que es muy complicado Porque son 150 Porque son 150 Pokémon Entiendo Porque hay Bueno No sé si habrá Entrenadores maestros De Mewtwo Pero los hay De Moltres De Articuno Y de Zaptos Ojo Ojo Supongo Que de Mewtwo También Porque Son los del juego Vale Nada Voy a tener que curar Miul 65 Ojo Un nivel Más Es Dume Vale El onda Hostia Que no Hostia Un tóxico Es muy peligroso Llegar al Venus Contra el Mewtwo Porque con un psíquico Me lo destruye Me lo destruye Pero Pero vastamente Falta Ha sacado El de agua Ha sacado El de agua El de fuego Le falta El de planta A ver Un Vive Un Victreebel Un Nido Quien chaval Pues Blastoise Blastoise Con un escaldar Rico A ver Yo 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 El combate Con Blastoise Lo tengo claro Le quito Escaldar Le pongo Tóxico Le quito Rayo Y hielo Y le pongo Y le pongo Tóxico Y al Bueno Dame Solo el nivel Del Blastoise Y la localización Mejor Vale Así no Después Del directo La La busco yo Y me la Y me guardo La La página No te preocupes Vale Ya Bueno Pero si lo buscas Tú Y así Así sabe A los niveles Que está Es que me he quedado Flipando El Pikachu Al 75 El Piggy Al 65 Blastoise A este de la isla de espuma Al 80 Hostia Puta O sea Yo tengo que operar Con un Blastoise Un combate Impresionante Mi derota Me das Mega cuernos Vale Perfecto O sea Hay un poco más aterrador Me pregunto si es verdad Pero bueno Yo soy un guarda Así que mejor Me centro en lo mío A ver A ver A ver A ver Tengo mi Blastoise Al 60 Me supera Por 20 niveles 20 niveles No sé yo Si intentarlo Yo haría Tóxico Protección Y poco más Tóxico Protección Luego haría Un Skull Luego haría Un Mordisco Luego haría Un Protección Luego haría Otro Mordisco Luego haría Un Protección O un Rayo Burbuja Para intentar Bajarle la velocidad Y atacar yo primero Pero me parece Una locura Al 80 Entonces El Venom Sur Y el Charizard Al 80 también Y el Dragonite También Joder O sea Pokémon Así que tú Puedas llevar En la aventura Te los ponen A un nivel Alto Una Una Bueno Una Una pregunta Más Solo una Vale Hay entrenador Maestro De Mewtwo Porque sé Que hay Entrenadores Maestros De ZAP2 Artículos Y Mordes Más que nada Porque los hemos Vistos Los hemos visto Esa preguntita Vamos a ver A ver Ojo La hueva celeste Quiero escuchar La música Según la guía Ah vale Menos mal Menos mal Menos mal Pero hay Entrenador Maestro De Vale Gracias Gracias Por 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 decírmelo Vale Un Ligitum Ah Aquí se atrapan Los Ligitum A ver Si puedo atrapar Uno Un Excelente Le he dado En la lengua Joder Tío Otro Excelente Joder Ahora Un Genial Tío Toma ya Toma ya Toma ya Otro Pokémon Más A la Pokédex Este creo Que no No lo tenía No 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 lo tenía Aquí seguramente Habrá muchos Pokémon Que no Que no Tenga La Pokémon Que tiene Un Reveal Máximo Chaval Esto que es Para Mewtwo Esto es Para Mira Ahí hay Un Rain Aquí hay Multitud De objetos Vale Un Raidon Colonia A ver Un Graveler Aquí Diz 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 Mew Ah Se lo siente Le gusta El brillo Del suelo Es una locura Amigo Carlos ¿Tú qué opinas De De esos Pokémon Al nivel 80? Bueno Están los Caramelos Raros Que sí Pero ¿Qué? Mira 5 Ultra Ball Está bien Ya me podría Andar más Joder Esto está Lleno de objetos Revere Máximo Hostia El Mewtwo Que está Al 80 El Mewtwo Está Al 80 Al 100 Para que me den Tanto Reviviles Yo pienso Que no sé Qué pensar Esa es buena Mira El suelo Reluciente Hay tantas Escaleras Es que Ya no sé Ni por dónde He venido Yo no sé Ni por dónde He venido No sé Me voy por aquí Arriba a la izquierda Oye Caru Muchísimas gracias Por 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 Bueno Por Resolverme Las preguntas Y estar Conmigo En directo ¿Vale? Muchas gracias De corazón Que no Cualquiera Aguanta A un tío Más de 3 horas Preguntando ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Respóndeme esta pregunta ¿Sabes? No todo el mundo Tiene esa capacidad De aguante Eh Mierda El De este El Golbar 56 Dígase Ah Aquí hemos estado Ya ¿No? Sí Sí Aquí hemos estado Antes Aquí hemos estado Antes Aquí hemos ido Por 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 la izquierda Joder A ver si ¿Qué te pasa? Te gusta El suelo No Mío A ver Muchas escaleras Golbar Aquí Otras escaleras Hacia abajo Más Hacia abajo Yo voy Si Es que Un Golbar Chaval Lo siento Pero Lo tengo Lo tengo Que atapar Hombre Ya que me sale Lo atrapo Mira A la primera Mira Echale Es el 51 Mira El Gramer Va a evolucionar ¿Vale? El Gramer Va a evolucionar Venga Ahora Mook ¿No? Venga Ya está Sí Ya está Mook Golda Y Mook Por aquí Por ahí No hay nada Y el Popi Yo El Popi Es flipante Y Popi Lo tendrían que arreglar Seriamente Pienso yo Otro Golba Cuerda Oída Obviamente Para no Pegarte El patio Hacia atrás Solo quiero subir Aquí Vale Puedo subir Aquí Quiero A ir a restar A todo Para Mewtwo Para usarlo Contra Mewtwo Hacia abajo Si el suelo Te gusta Te gusta Que brille Ah Ha desenterrado Polvo este El agua Mira Lo puedo vender Lo puedo vender El exil máximo Está tranquila El agua Está tranquila Y aquí Está Mewtwo Hostia Chaval Es putamente Imponente Impone Que flipas Es que Impone El Mewtwo Mira 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 El Mewtwo Chaval Lo voy a guardar Aquí Y que le hago Tío Empiezo Con Da Mira Mira Pero es que Mira Chaval Voy a poner Este señor Mira 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 Pero es que Mira Si tuviera Cámara libre En los juegos Ya sería La leche Mira 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 Ojo Ojo Interacción Mira Joder Que pasada Es un Mewtwo Madre mía Está roto Es que Es que Está al 70 ¿No? Tengo Cinco Minutos Para Debil 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 En la cara Nada Tío Ala Esto No lo puedo Vencer Yo En la vida Es que No 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 Primero turno Pikachu, tóxico, eh. Primero turno. Agnesia. Ya esta, venga, la defensa es pezal, no? Pero no falles el tóxico Pikachu. Hostia, más 4, más 4, ya esta. Drenadoras. Mira. Vale, ya esta. Con el tóxico todo se arregla. Y ahora que le hago un tuero, tío. Si tiene la defensa especial a tope, tío. De un golpe. Es que no. Yo que se debe hacer un drenadoras, tío. Que pierda vida también. Aunque no lo va a aguantar. No va a aguantar el SIG. Ya lo digo yo, eh. No, no lo aguanto, eh. Ya he dicho yo que no aguantaba. Pero que pierda vida por el tóxico es bueno, eh. Mira, 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 ya esta. Vamos con el Mug, que no se lo que tendrá. Espero que tenga algo siniestro. Tiene... Triturar. ¡Hala! Y tiene recuperación. Ya esta. Tengo jodido, tío. Me quedan dos minutos, eh. Ahora falta entrenar mucho más. Vamos. Yo creo... Yo creo que... Hostia. Ah, es que ha sido crítico. Madre mía. A ver, yo creo que con el... Mira, mira. El tóxico ya le está pasando factura, ¿vale? El tóxico le está pasando factura. No sé si meterle un lanzallamas o un girofuego, tío. Lanzallamas, tío. Recuperación. Venga, un girofuego hubiera sido mejor, creo yo, eh. Y me queda menos de un minuto, eh. Bueno. De nada. No lo puedo quemar. Lastimosamente. Es que no le quito nada, tío. Es que no le quito absolutamente nada. Girofuego, tío. Girofuego. Vale, girofuego. El tóxico pierde vida. Va a perder vida por el tóxico y por el girofuego. ¿De acuerdo? El tóxico y el girofuego va a perder vida por esos dos ataques. Vale. 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 Cuchillada. Suele ser crítico. Suele ser crítico. Suele ser crítico. Suele ser crítico. Es que... Buah, chaval. Es que me queda un minuto y quince. Es que... Ataques especiales no puedo usar porque ha hecho amnesia dos veces. Es que tampoco le quito nada, tío. Mira, el girofuego es bueno. Uf, uf, uf. Que cae, que cae, que cae. Esto es por stab, tío. Esto es por stab. Tiene que caer. Si no, huye, eh. Si no, huye. Si no tengo que empezar con... Si no tengo... Si... En vez de haber empezado con Blastoise. No soy yo el empezar con... Con... Con Pikachu, tío. Oh, Dios mío, tío. Madre mía, chaval. Está... Está OP, eh. Está roto. Ya que yo creía que era muy... Muy fácil, tío. Ojo, excelente, eh. Amigo Carlos. Vamos. Si, si no. A la segunda. Madre mía, es más difícil derrotarlo que atraparlo. Pokémon 9. Excelente lanzamiento. Bonus técnica. Voy a tratarlo. Dos caramelo intelecto. Madre mía, ha aguantado el Charizard y el Mew. ¿Por qué es amarillo, tío? Su ADN es casi el mismo que el de Mew. Sin embargo, su tamaño y carácter son muy diferentes. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.